Y se acerca por el lateral Le mete un martillazo a la bola a la centra Y... Golazo Gol Gol, 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 gol Y esto porque gira What? Muy buenas a todas familias, soy Potupéu y bienvenidos de nuevo a Scrap Mechanic. En el último capítulo estuvimos haciendo lo que era una portería, ¿no? del campo de fútbol, por llamarlo así. Y os dije que me dijerais un nombre para este nuevo deporte creado por los Estelio. Bueno, pues me habéis dicho cientos, cientos de nombres posibles, algunos divertidos, algunos con sentido, algunos sin sentido. Y voy a elegir uno, ¿vale? Voy a elegir uno y lo voy a decir al final del capítulo. Pero aquí volvemos con la segunda parte de este episodio donde acabamos el campo de fútbol. Solo hicimos la portería, ahora nos toca hacer el campo. Así que ya veréis por qué quedó muy chulo. Nos vemos por aquí. ¡Hola! Voy a hacer un campo, nada, eh. Bueno, podemos hacer menos bestia, eh. No falta que sea esto tan grande. Vamos a hacer las pequeñas, las palas pequeñas. ¿Tiene nada de las amarillas? Tampoco creo que la haguen tanto. ¡Ah, mierda! Vamos a hacer una puerta que se abra automáticamente. Pues aquí. Espera, espera, pon... Sí, primero se ha de poner unos cuadrados o algo así, ¿no? Aquí puede ser un... Aquí mismo. Vale, hay que ponerle esto. Ah, no, no, perdón. Está bien, está bien. Pues como veis, familia, la idea que teníamos era de hacer un campo y que estuviera de alguna forma automatizado. Así que empezamos por hacer una entrada a dicho campo con unas puertas que se abrieran automáticamente cuando te acercaras, ¿no? Como en el metro, por ejemplo. A verás tú, como este pasa por encima de la casa, del campo de fútbol. Mira, ¿habéis visto la parte de atrás? ¿Pero 22? ¿Qué es eso? Dos asientos. Con vistas ahí. Está conectado al tercero. Ahora, ahora. No. ¿No? Ahora. Ya está. ¡Hala! ¿What? Está... Está pataleando el... ¡El bebé perro! ¡Está fuera de control! Ahora sí. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué ha caído una rueda del cielo? No lo sé. Pero acabo de ver. Había una rueda ahí en el suelo antes. No, pero acabo de caer del cielo. Me han repisao algo así. ¡Ah, ya estoy! Hostia, moría meter... No, un motor que vaya girando esto. ¡Tutututututu! Ya con el perímetro del campo acabado y con la puerta automática funcionando correctamente pensamos en poner algo en el centro, ¿no? Que le diera un poquito más de juego. Así que se nos ocurrió poner una especie de... de... de cosa. Ahora lo veréis mejor que lo veáis. Una plantita por aquí y otra por aquí en la esquina del campo. una plantita para decorar tu casa y para decorar esta cosa rara. ¡PASA! ¡PASA! Pero baja la potencia, ¿no? ¿Te gusta mirar? ¿No le puedes poner un sensor? Sí, ¿dónde quieres que lo ponga? Por si no da la pelota. Pues bueno, de mientras diseñábamos esa especie de barra diabólica me puse a decorar un poquito el campo. Oye, la decoración hace pues que estemos ahí jugando de forma agradable. Así que si estamos jugando un deporte con ruedas que mejor que ponerle ruedas rodeando el campo, ¿no? Creo yo, vamos. Ya veréis qué chulo que quedó. ¿Qué tal ha sido tu pago? Va un poco lento. Sí. Espera, ¿y si aparte de eso...? Con un sensor, hombre. ¡No da mierda! ¿Ponemos turbos o qué cohetes hay? Y se acerca por el lateral. Le mete un martillazo a la bola, la centra. Y... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y esto por qué gira. ¡Quita, quita, quita! El balón sale de nuevo despedido al campo. Sale puto pavo a buscarla directo, pero se encalla con el lateral. El licenciado pita fuera de juego, fuera de juego. Dios mío. ¡What?! ¿Ahora qué? ¿Ahora...? Pues como habéis visto, está bastante divertido esto. Lo que pasa es que, bueno, el campo parece ser que no es lo suficientemente alto y tuvimos que hacer una segunda valla arriba, ¿no? Porque si no, pues vimos que la bola o la rueda iba a salir despedida muchas veces. Así que subimos esto a altura y ahora sí que funcionaba bien. ¿Ole? ¿Ha visto? No, pero... ¿Qué le ha metido el bicho ese? Lo que rueda. O sea, la has empujado y eso la ha metido en gol. Sí, sí. O sea, más o menos de visto, pero muy de refilón. Así. Toma, tío. ¿Qué? La clave es que la he dicho, ¿no? Pues... Toma, toma. Sí, sí. Pero hay que darle por aquí para que la coja y la... Ahí, ahí, con el jazma... ¡Hostia! ¡Toma! En plan... ¡Por la fuerza! ¡Tiene que entrar! Ahí está. ¡What the fuck! ¡What?! ¡¿What?! Bueno, y después de hacer un poco el tonto en el campo de fútbol, hicimos esto. O sea, esto que veis aquí. ¿Qué es? ¿Qué es exactamente esto? Pues os lo explico. Es una máquina de lanzar patitos, ¿vale? Es una máquina que al principio funcionó muy mal y estuvimos como una hora intentando hacer que funcionara de muchas formas y al final pareció que lo más simple era lo más eficaz. ¡Ja, ja, ja! Sí. Pollitos... ¡Al ataque! ¡Puff! ¡Ja, ja, ja! ¡Se han ido a la mierda! ¡Ja, ja, ja! Bueno, algunos no, pero... por lo general salen bien. ¡Toma! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡What?! ¡Oye, pues al final era mucho más simple, ¿no? ¡Mmm! ¡Pem! ¡Van lejos, eh! ¡Toma! ¡Catchet! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, blablabla! Vamos a probar con algo más grande y con buena forma. No, no, no. Mejor, mejor. ¡Un culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es un poco bestia. ¡What?! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? No me he enterado. Se ha ido a tomar por culo, más que nada. ¡Fire! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Solta varias a la vez! ¡Fire! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Salen perfectas, eh! Con el lanzapatitos y otras cosas funcionando de forma exitosa nos fuimos a probar otra cosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué tal si enchufas el...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿He visto eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga, venga! A ver... Vale, mira, preparado... ¡Listo! ¿What? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Mira arriba, mira arriba! ¿Dónde? ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Quiere que se va a acabar contra el suelo! ¡Quiere que se va a acabar contra el suelo! ¡No me jodas! Mira, preparado... 3, 2, 1... ¿Inmersión? ¡Dios! ¿What? ¿Dónde coña ha ido eso? No sé, pero se fue la verga a Next Level, eh... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora! 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 ¡Hay otro! ¡Hay dos! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Mira! 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 ¡Que va volando! ¡Que va volando! ¿Dónde es? ¡Lol! ¡Mira! ¿Lo ves? ¿Lo ves el punto? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡What?! ¡Pero que está la estratosfera! Sí, sí, mira, que sigue, que sigue, que sigue. Pues, como veis, ya hemos creado unos misiles autonómicos. Un poco locos, pero pensamos en utilizarlos para derribar el perrito de vicio. ¿Eh? ¡Te ataco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vuelvo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ha ido más arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha ido a topar por el culo! Vale, ahora hacemos lo mismo, pero con cinco en dirección al bicho de vicio. Sí, sí, hay que atacarlo. Hay que atacarlo con torpedo. ¡Vicio, te atacamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Torpedos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Lo veis arriba el puntito? Me estoy mirando ahí. No, este lo he perdido, tío. ¡Se ha ido el puto cielo! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, no, no! ¡Ja, ja, ja! Unos doble ahí. A ver qué pasa. Si coge más velocidad o qué. Hombre, yo lo que lo haría sería... Mira, 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 mira. ¿Y cuatro? Mira, mira. No me voy a hacer hasta... No, no, quita eso, quita eso. Así. Ahora, ahora. Ahora que está ahí, ¿vale? Tres, dos… ¡Torpedo megalodón! ¡Uno! Que te levante la… Que te levante la TAT. Eh, ni lo he visto. No, lo tienes al lado. Mira, si te lo está moviendo. Te lo está moviendo. Te lo está moviendo. Te lo está moviendo. Te lo está moviendo las de antes. Mira, claro. Hostia. Hostia, puta. Lo esquivaré. Toma. Gira la balufa. Gira la balufa. Gira la balufa. Qué divertida la física. Ah, está la otra vez al revés, tío. Siempre lo pongo al revés. What? 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 Es… Es… Es Sonic. Se ha ido a la mierda, tío. Bueno, hemos comprobado que para el ataque, a corta distancia, es más efectivo el… el torpedo megalodón, eh. La mierda. He dicho que a la mierda. Toma el porco… ¡Hola! Ah, sí. Pues tengo algo que no puede ser… Eh? What? 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 ¿Se acaba de chocar con algo? Sí, se acaba con el final. Y está ahí pegado, está ahí pegado, eh. Sí. O sea, está pegado con el… Con el techo. O sea… Eso de ahí no es una estrella. En el juego no hay estrella. Y ya para finalizar, una última locura. Pero locura. Total. Con muelles, con propulsores… De todo. Lo que hizo que petara el servidor, por supuesto. O sea… No podía acabar el capítulo sin destrozar el servidor. Es como que le gusta… Como que le gusta girar. Además que ha puesto los peces casi todos al mismo lado. Toma. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. La máquina peta server. Se ha vuelto. ¡Jajaja! 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 Ros, ¿es lo mismo que yo? Sí, veo que está girando muy lento. No, pues yo veo que el universo se expande y se contrae continuamente. ¡Jajaja! Será en tu mundo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡Jajaja! 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 Hay que jugar, eh. No, no. Es que se me acaba de petar. Ah… Ya decía yo. Se me acaba de petar. What? What? Está girando. What? Estamos en el techo. Estamos en el techo. ¿Qué dices? Sí. Sí. No, no, no. Venga, hasta luego. Vaya arriba. ¿Eh? ¿Te lo he buscado? ¡Eh! Estoy aquí otra vez. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pues bueno familia, aquí vamos a dejar este tercer capítulo de Scrap Mechanic. Espero que os haya gustado. Yo la verdad es que cada vez que entro hacemos locuras y nos reímos mucho con las cosas que se pueden hacer. Y espero que vosotros lo estéis disfrutando tanto como nosotros. Así que familia, like para más. Y ya sabéis, perdonad a PutuPau por su pelo despeinado igual que PutuPau. Perdona vuestros pecados. Sed felices. Peace.